Y podríamos llamar a la obesidad obesitis. Yo creo que sí, porque la obesidad no se debería llamar obesidad, se debería llamar obesitis, porque todo lo que termina en itis se refiere a inflamación. Es decir, que el sobrepeso y la obesidad son procesos inflamatorios. Es una reacción inmunológica del cuerpo tratando de, de alguna manera, hasta defenderse ante agresores externos, como lo son alimentos enemigos para ti. Exacto. Y no solamente es la obesidad, que se debería llamar obesitis, es la tensión arterial, que también es un proceso inmunológico inflamatorio. Todas las enfermedades autoinmunes, esclerosis múltiple, se debería llamar escleritis. Y por eso artritis termina con itis. Y no se refiere solamente a infecciones, porque uno dice otitis y siempre lo relaciona con una infección en el oído. Es una inflamación. Otitis es una inflamación en el oído, que puede ser por problemas de infecciones, pero también pueden ser problemas inflamatorios por lo que tú comes, que después, como consecuencia, se aloja un animalito o una infección, es una parte secundaria. Pero entonces, nuestro problema es que ustedes entiendan, es que la mayoría de las enfermedades ya son todas con itis y que vamos, en Nutribuy lo que tratamos es de quitar esa itis de tu vida y que tengas una mejor salud. Claro. Y entonces, al remover cargas tóxicas, como son alimentos enemigos, al remover y al compensar tu flora bacteriana y al remover, evidentemente, factores tóxicos y factores ambientales, que es la base de la teoría de NutriWhite y de muchos otros médicos que están en el tema de la medicina funcional, partimos de la base de que tu inflamación va a disminuir y cuando disminuyes inflamación, entonces estas enfermedades empiezan a revertirse. Es por eso que en NutriWhite las premisas son todas las enfermedades comienzan por el intestino, para lo que algunos es comida, para otros es un agrio veneno, la alimentación es tu primera y mejor medicina. Y somos lo que comemos. Y somos lo que excretamos, no, lo que absorbemos y lo que excretamos. Así que queremos darle las herramientas a ustedes para que ustedes puedan tener la salud en sus manos y partimos de la base de que removiendo toxinas y en especial entender que hay ciertos alimentos que son tóxicos para nosotros, evidentemente vamos a poder recuperar nuestra salud y potenciar nuestra salud. Muchas gracias.